La Organización Panamericana de la Salud advierte que Guatemala debe prepararse para los primeros casos de microcefalia y esto a causa del virus del Zika que provoca este tipo de problemas en las mujeres que están esperando, que están embarazadas. Dicen que no hay mejor cuidado que el de una madre, pero ahora ese cuidado debe agudizarse desde la gestación. Está por iniciar la temporada lluviosa y el calendario epidemiológico estima un repunte de enfermedades transmitidas por zancudos, como el dengue, chikungunya y el Zika. Este último con serias secuelas. Y que vemos como en Brasil de reportar 150 casos de microcefalia, en un trimestre pasó a reportar 1.500 casos y se encuentra una relación directa. Pero según la representación en Guatemala de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, las consecuencias por el virus del Zika van más allá y en Guatemala podrían conocerse cuáles son las repercusiones que podría tener en la salud reproductiva. Complicaciones neurológicas, incluida la microcefalia, y lo que la evidencia nos está diciendo es que realmente es un virus nefasto, en el sentido de que la microcefalia es la manifestación de una complicación, pero que hay un abanico de complicaciones neurológicas que se pueden presentar. Pero las estimaciones de la OMS es que en los próximos días se conozcan los primeros casos de microcefalia en Guatemala a causa del Zika. La masa principal de infecciones ocurrieron probablemente en la segunda parte del año pasado, y es probable que ahora el sistema de vigilancia empiece a descubrir los primeros casos de microcefalia asociados a la infección, y hay que estar preparados para eso. Según los datos del Centro Nacional de Epidemiología, al 14 de mayo se han confirmado 66 casos de mujeres embarazadas en el 2016 infectadas con el Zika. Además, se tiene previsto que durante junio hayan varios nacimientos de mujeres que en los primeros meses de gestación también fueron infectadas con el virus. Telediario Información Actual.